Hola amigos como están yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo unas croquetas de arroz porque me ha quedado del día anterior así que lo vamos a utilizar ahora está buenísima esta receta porque es súper fácil y sencilla así que empecemos en una sartén vamos a agregar un chorrito de aceite el que quieran ustedes usar y le vamos a agregar una cebolla y un morrón picado y vamos a cocinarlos hasta que tomen color y estén listos luego en un recipiente aparte vamos a poner el arroz que nos había quedado y también le vamos a estar agregando una zanahoria rallada usen cualquier verdura que ustedes quieran o las que más le guste en este caso yo a la zanahoria la estoy poniendo cruda y también ahora bueno agregamos lo que acabamos de hacer cocer que es la cebolla y el morrón y en este caso como yo tenía mucho arroz le agregué tres huevos pero pueden usar también solo dos agregamos un poquito de sal y ahora vamos a mezclar todo esto por último le vamos a agregar pan rallado o en este caso yo voy a usar avena molida extra fina pero pueden usar cualquiera de las dos cosas y vamos a ir mezclando de a poco una vez lista la preparación la vamos a llevar a la heladera a la parte del freezer o el congelador por una hora o media hora mínimo para que podamos armar más fácil nuestras croquetas vamos a levantar el arroz con una cuchara y lo vamos a poner en nuestras manos luego vamos a formar como un hueco en el medio y le vamos a agregar un pedacito de queso el que tengan o el que puedan comprar en este caso yo le puse queso cremoso luego le ponemos un poquito más de arroz y le vamos a comenzar a dar la forma y aparte vamos a tener un huevo batido y vamos a pasar nuestra croqueta por ahí luego en otro recipiente vamos a tener pan rallado o avena molida y también la vamos a pasar por ahí y esto sería todo en total yo tenía muchísimo arroz me salieron 20 croquetas y solo hice 10 y el resto las dejé para la noche en el congelador le voy a mostrar que hice 5 fritas y 5 al horno aquí tengo mi aceite que ya está caliente así que voy a comenzar a poner mis croquetas y aparte le voy a mostrar también que acá ya tengo las otras 5 al horno y como saben todo está ya cocido así que no es necesario que esté mucho tiempo en el horno ni tampoco en el aceite y aquí ya tenemos listas las fritas así que vamos a partir la segunda porque la primera la partimos para la foto de portada miren cómo queda el queso por dentro está riquísima esta croqueta y como saben también tengo aparte más vídeos de cómo reutilizar el arroz del día anterior aquí les estoy mostrando las que son al horno y como ven por los costados quedan así no es que están crudas ni nada y miren acá también les muestro cómo están por dentro espero que les haya gustado esta receta no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!